En la que es Domingo 6 de Enero del 2019 Tenemos el Día de El Caminante del Cielo Galáctico Wasak Ben El Quín o Día Número 73 De los 260 Quines o Días del Sol Quín Continuamos en la onda encantada de El Enlazador de Mundos Vamos a trascenderla con la energía del espejo Nos encontramos en el Peldaño Número 8 El Caminante del Cielo Ben Es el Sello Solar Maya Número 13 Número Místico Maya Poseemos 13 articulaciones principales en el cuerpo Tenemos 13 lunas de 28 días en un año solar Eran 12 apóstoles Y el Cristo Y el Cristo era el número 13 El Caminante del Cielo Es un puente que ayuda a unir el cielo con la tierra Hoy es un buen día Hoy es un buen día Para viajar Para explorar Para liberar creencias Que nos limitan Nuestro viaje Personal Ha comenzado Un buen día Para prestar atención A la mente El Caminante nos recuerda Que el espacio más importante Para vigilar es nuestra mente La mente es una herramienta Que le ayuda a la conciencia Puede ser nuestra mejor amiga O nuestra peor enemiga Nadie nos puede dañar tanto Como nuestra propia mente ¿Controlas a tu mente? ¿O tu mente te controla? Un buen día para viajar Para explorar Creen su propia experiencia No me crean No le crean a nadie Tomen la información que les resuene Y lo que no Suéltelo Suéltelo En sombra Nos puede costar El explorar Podemos sentir miedo La valentía No es carecer de miedo Una persona valiente No es alguien Que carece de miedo Simplemente los enfrenta Cuando enfrentamos Nuestros miedos Desaparecen Y si no los enfrentamos El gran espíritu Crea situaciones Para que los tengamos Que enfrentar El tono Número 8 Guasáquen Maya Numerología La barra Y los tres puntos Es la vibración De armonizar Con integridad Nos recuerda En este día Ser íntegros Ser íntegras La integridad Es hacer lo que decimos Que vamos a hacer Hacer lo que sentimos Que es correcto Aunque nadie Nos esté viendo La mayoría de las personas Hacemos lo que sentimos Realmente correcto Si nos ven Si no nos ven Realmente Hacemos lo que Es nuestra esencia Prestar más atención A lo que la gente hace No a lo que la gente dice Vamos a aprender más Todos decimos La mayoría una cosa Y hacemos otra Ser íntegros Mantener nuestra paz Nuestra armonía Nos guía la energía De la tierra Cabán El sello solar Maya Número 17 La tierra Nos invita A conectarnos A conectarnos Con la naturaleza Somos expresiones De la tierra En la cosmovisión Maya El alma Encarna en un cuerpo Físico Para alcanzar Mayores niveles De conciencia Hay ciertas lecciones Que solamente Aprendemos En una experiencia Física Un buen día Para prestar Atención A las señales Que se dan En nuestro camino A las sincronicidades Esas aparentes Casualidades Una llamada Telefónica De alguien Que estabas pensando Un encuentro Que no habías visto Con alguien En mucho tiempo Ciertos comportamientos De ciertas personas Son señales Las cuales Nos brindan Información Prestar Atención Y eso es Estando en el aquí Y ahora Viviendo el momento Presente Es el único Momento La mayoría Estamos en el pasado O en el futuro Pensar con exceso En el pasado Es igual a depresión En el futuro Preocupación El reto Que lo marca El kinantípoda Es el reto De la noche Teakbal El sello solar Maya Número 3 Y es prestar Atención A nuestro lado De noche A nuestras sombras A menudo A menudo A través De los sueños Los cuales Son viajes Astrales Se ven De alguna Manera Expresadas Nuestras sombras No solamente Somos nosotros En el sueño Cada persona Con la que soñamos A menudo Son partes De nosotros Presta atención A tus sueños A la intuición Evitar hacer Mucha introspección Porque aspectado En sombra Como reto La noche Podemos deprimirnos Y tiene que ver Con la mente Especialmente En esta energía De El caminante Del cielo Podemos ser Muy mentales El meditar El practicar Arte Nos ayuda Como terapia Para estar En el aquí Y ahora Te cuesta Estar En el aquí Y ahora Reconoces Tus sombras O las niegas Como la mayoría No podemos Cambiar algo Hasta que no Lo reconocemos Continuamos En esta onda Encantada El enlazador De mundos Aquí podemos ver Tenemos Los trece Peldaños Recordando Que en el Solkin Doscientos Doscientos Sesenta Días Son veinte Trecenas Veinte semanas De trece Días Y cada una Nos marca Un propósito Esta onda Encantada Del enlazador De mundos Que empezó El treinta De diciembre Del dos mil dieciocho Y va hasta El once De enero Del dos mil Diecinueve Nos invita A practicar El desapego A soltar Nos encontramos En el peldaño Ocho Soltar Practicar El desapego Hasta del desapego Mismo Lo que no Soltamos Nos somete Soltar No es pérdida Es liberación Alguna relación Alguna situación Algún trabajo Ha llegado el momento De cerrar el ciclo Y soltar A hacerlo Si nos autoengañamos Y no soltamos La relación Porque nos cuesta O el trabajo Etcétera Es muy probable Que el enlazador De mundos Que es el poder De la muerte Nos invite A transitar Alguna crisis Estos trece días Si estás pasando Alguna crisis Trata de ver Cuál es el entendimiento Cuál es el mensaje Sin crisis No hay entendimiento Crisis es igual A oportunidad Soltar Aceptar Lo que es Si no te gusta Una situación Cambia lo que puedas En ti De otra manera Acéptalo No hay nada No hay nada Más desgastante Que tratar De cambiar Una situación Que no podemos Cambiar Y bueno También es Podemos sentir Miedo a la muerte ¿Verdad? Es un miedo Que muchos tenemos La gente No nos gusta Hablar ¿Verdad? Es como que Pensamos Que Que esta vida Física es eterna Y el alma Es eterna Pero en el cuerpo Físico No Este es el verdadero Maya El verdadero sueño Despertar Realmente Si te interesa Conocer Más acerca De ti Tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Mejora Tu vida Vive Mejor De acuerdo A una sabiduría Ancestral Los mayas Los maestros Del tiempo Conoce Tus dones Tus desafíos Tus retos Que estas transitando Este año La energía Para que tomes Mejores decisiones Si queremos Que las cosas Cambien Debemos cambiar Nosotros También estoy Llevando Este sábado 12 de enero Un curso básico De calendario Maya Solkin Si te interesa Conocer más Acerca de Cómo utilizarlo Estoy llevando Este curso Vía internet El intercambio Son 13 dólares Realmente Incluye todo El material Con el cual El valor Es muchísimo más Y es de 3 horas 10 horas 10 AM Hora de México Son 3 horas En las cuales Nos conectamos Vía Skype Y es un grupo De aproximadamente De 1 a 5 personas No más En las cuales Podemos Compartir Y si tienes Preguntas Si te interesa Esta información Conocerla más Para poder Compartir O enseñarla Este es un curso Básico Que te va a ayudar De una manera Simple A menudo Uno se puede Complicar Mucho Gratitud Infinita Por su atención Lo reconozco Valoro Y respeto Subí el video De mi visita Yaxilán Si alguien Desea verlo Se lo recomiendo Totalmente Está en el Facebook Y en el Youtube Para que vean Ese maravilloso lugar Porque es un lugar Que se encuentra En la frontera De México Y Guatemala Al lado Del río Usumacinta Uno de los ríos Más caudolosos De México En la división Y solamente Se llega Por lancha Llegar allá Hay que llegar A Villahermosa Luego a Palenque Luego de Palenque Son 3 horas Luego son 45 minutos En la ancha Pero todavía Puedes ver Cocodrilos Monos Arahuatos Arañas Todo tipo De reptiles Impresionante Un lugar Muy privilegiado Y para las personas Que se interesan Este video Les puede dar Una idea Gratitud Infinita Nuevamente In La Keshe Hayungunakku Hevamaya Hemago Los reconozco Valoro Y respeto Amén 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 Gracias.